Ya amaneciendo en los cerros de la carretera hacia Iscamilpa. Nuevas rutas para mí. Estamos viendo a ver a qué distancia vemos por ahí las pitallas. Temporada de pitallas. Por ahí te pones trocha, a ver dónde hay. Está más o menos la carretera, sí tiene sus hoyitos, pero está pasable. La ruta de, las rutas, los caminos de Guerrero. Vamos a ver si agarra el radio. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Dos que tres bajaditas y dos que tres subiditas. No, no agarra el radio. Nada, cero. Seguimos en sintonía. ¿Vale? ¡Gracias!